Bien el desempate entonces señores, ya se probaste, ya lo escuchiste, vamos Lamentablemente, lamentablemente para Xeniela por la pista número 1 Queda fuera de competencia entonces Xeniel por la pista 1 Alcor, Daniel Penite por la pista número 2 Lamentablemente Ahí está, para que vean que llega Xeniela tocando bocina